El presidente de la Judicatura, Álvaro Román, señaló que hubo un sistema de blindaje para los jueces del Guayas que ahora están procesados en el caso Purga. Así lo declaró en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Patricio Díaz está en el Palacio Legislativo. En efecto, hace poco concluyó esta sesión de la Comisión de Fiscalización que con esto inicia este proceso de investigación de los vínculos políticos en el caso Purga. El primero en comparecer fue, como lo mencionaban, Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, y él en su exposición anunció que identificó una forma de iniciar sumarios administrativos a los jueces que están procesados en el caso. Recordemos que inicialmente señaló que para inhabilitarlos debían primero ser llamados a juicio, pero ahora anuncia que encontró una causal para proceder. No quiso revelarla hasta que la presente. Este proceso, según dijo, sería presentado entre el día de mañana y el próximo viernes. Además, señaló que se identificó que existían sumarios ya contra los mismos jueces que estaban represados en la oficina de la Dirección Disciplinaria de la Judicatura en Guayas, que estaba a cargo de Mercedes Villarreal, quien también está vinculada en el caso. Escuchemos al presidente de la Judicatura. A estas organizaciones criminales, pero sabían que el sumario administrativo no iba a progresar. Ese es el blindaje, esa es la impunidad a la que estaba sometida la dirección provincial de Guayas. Ante las preguntas, Román señaló que desde diciembre se han removido a 11 jueces y destacó que son procesos difíciles porque hay que ir detenidamente. Hay algunas demandas que el Consejo de la Judicatura está pagando en estos momentos y por eso en este caso de los jueces del caso Purga tomará las debidas precauciones. Esto es lo que ha ocurrido en la Asamblea que inicia este proceso también de investigación del caso Purga.